Son ya más de 10 años que la calle de Soconusco, de la colonia Volcanes, se encuentra en severo deterioro. Baches, concreto fracturado y grietas impiden un adecuado tránsito para vehículos y peatones, razón por la que algunos vecinos se encuentran a disgusto, pues la autoridad jamás se ha acercado a darles una solución. Para los carros pues se raspan y todo, pero es que como pasa mucho carro grande, volteo, carros, microbuses y todo, pues por eso en tiempos de lluvias pues corre el agua de allá arriba y se hace como río acá, y pues por eso está así de baches y todo, no sé, ahora sí que no dejan de pasar tanto carro. Las afectaciones más graves a esta vialidad se encuentran en el tramo que va de la calle Cumbres de Acultzingo a la calle Sempaltépetl. A lo largo de este espacio pueden apreciarse las huellas del tránsito de los vehículos que, durante años, han transitado por esta calle y han fracturado la carpeta de concreto. Estamos así, ¿no? Ya tiene tiempo, como unos 15 años tiene tiempo, pues estamos así. A veces se compone un poco y a veces viene el tiempo de agua y se lo vuelve a llevar otra vez. Pero así estamos. Hemos solicitado, pero hasta ahorita no hemos tenido que se cumplan los trabajos, pues ojalá que aquí se cumpla. Con la temporada de lluvias, refieren los vecinos, el agua que baja de las zonas altas reblandece el concreto, por lo que este material se vuelve más vulnerable al deterioro por el paso de los vehículos. De igual forma, las precipitaciones han llegado a inundar la calle. Prueba de ello es la marca del nivel del agua que se encuentra en varias viviendas. Finalmente, algunos vecinos señalan que esta situación de abandono en la que se encuentra este tramo de la calle Soconusco se debe a la falta de atención por parte de las autoridades y a la mala organización de los vecinos, integrantes de los comités vecinales, quienes por distintas circunstancias no han logrado que se les brinde el servicio de reencarpetado. Pues nos afecta cuando llueve. Nos afecta también a veces con la moto o con el carro que traemos, pero pues ahí vamos levantándonos y cayéndonos. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.